¿Qué tal amigos? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Cuando el río suena, es porque agua lleva, y en este caso es un caudal. Caudal de impunidad, mentiras y corrupción. Palabras que identifican plenamente a la presidenta municipal con licencia, Cristina Torres Gómez, quien pretende reelegirse a su cargo a través de falsas promesas y de embaucar a la gente. Pero lo que no sabe, o más bien no quiere aceptar, es que los habitantes ya no la toleran. No soportan su cinismo y prepotencia al pregonar en su campaña que hará algo por el municipio. ¿No tuvo ya la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué no actúa entonces en beneficio del pueblo y no solo de unos cuantos? Y que no venga ahora con que la creación de plazas comerciales y condominios los permitió pensando en la gente de bajos recursos, que son la mayoría. No hay que olvidar, no, olvidar imposible, que defraudó a los habitantes de la Colosio por medio de la desarrolladora de la Riviera Maya, donde Joaquín Hendrix Díaz la colocó como gerente de esta empresa, pues desde que trabajó en el despacho de este deshonroso mandatario, aprendió las malas mañas. Cristina Torres fue la responsable por la venta ilícita de los predios a personas que creyeron en su palabra, y por lo que se hizo millonaria utilizando a la desarrolladora y estafando, sí, estafando a personas que a duras penas juntan dinero para poder vivir. Por ello, en 2005 fue acusada por falsificación de documentos, tráfico de influencias y abuso de influencias. Incluso se creó una carpeta de investigación con el folio 3175 diagonal 2005, pero no pasó nada. No sé cómo se las arregló para salir bien librada. Comprando autoridades, supongo. Ahora, más de 10.000 familias de la colonia Luis Donaldo Colosio no tienen certeza jurídica, ya que esta constructora fraudulenta cobra por sus predios y entrega a cambio papeles sin valor jurídico. Los habitantes decepcionados e inconformes piden la regularización de sus predios, ya que llevan 21 años de habitarlo y haciendo pagos excesivos. Y ahora, dicha empresa exige 800.000 pesos para poder regularizar el terreno y a cambio solo les entregan documentos falsos. La desarrolladora de la Riviera Maya nunca dio una declaración al gobierno del Estado, gracias al influyentismo y cobro de favores de Torres Gómez. Además, que entrega papeles con firmas de quién sabe quién, con logotipos desconocidos, avalados por personas desconocidas. La candidata de la coalición por Quintana Roo al frente no tiene llenadera, por eso pretende reelegirse, para continuar el saqueo al pueblo de solidaridad. A una costa de aplastar a los habitantes de bajos recursos y seguir con su vida de lujos y prepotencia. Pero ellos son la mayoría y son los que no olvidan, y así lo demostrarán en las urnas. Eso es todo, muchas gracias.